Cuando una persona tiene identidad, cuando una persona tiene carácter, cuando sabe para dónde va, tiene un sabor concreto. Jesús nos habla hoy de ser sal de la tierra y luz del mundo. Si nosotros vivimos con pasión nuestra vocación, la que sea, por sencilla que sea, nosotros tendremos una característica especial que seremos sal y luz para otros. Es decir, seremos motivación, seremos antojo para que otros vivan también en el Señor. Regálanos en este día tu gracia, tu amor y la capacidad de entregar lo mejor de nosotros mismos, orando, amando y sirviendo para poder ser sal de la tierra y luz del mundo. Y que el Señor hoy nos bendiga con su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.